La gente que está en casa o en el trabajo en el coche lo ha notado. Desde luego nosotros aquí en el centro de congresos Ciudad del Seguro se ha hecho un silencio absolutamente sepulcral en cuanto han sonado las primeras palabras de Miguel Hernández. Es su voz, yo no sé si mucha gente había tenido oportunidad de escucharla, es su voz original y en un momento tan especial como este de su centenario, pues la verdad que nos ha hecho muchísima ilusión recuperar este testimonio. Y me imagino que tendrá ilusión también alguien que está participando muchísimo de manera muy activa en todos los años de celebración. Una celebración que yo creo que es un poco a lo mejor el pago de una deuda moral que esta ciudad y que esta tierra en general podía tener con Miguel Hernández. Alejandro Osorio, el alcalde de El Che, buenos días. Buenos días. Bueno, primero y lo más frecuente y lo más noticioso de hace muy poquitos días, hay un acuerdo con la familia, con los herederos del poeta para conservar aquí su legado, como está al menos durante los próximos 20 años. Sí, la verdad es que yo creo que era verdaderamente importante para nosotros y para respetar sobre todo la voluntad de Josefina Manresa, que es la mujer de Miguel Hernández, que decidió que el legado y el trabajo de Miguel estuvieran en Che, que pudiéramos llegar a un acuerdo con su nuera, con sus nietos, para que en los próximos años diéramos estabilidad al legado. Y sobre todo que en torno a él constituyéramos una fundación cultural que sea capaz de promover los valores de justicia, de libertad, de igualdad, todo lo que emana de la figura y de la obra de Miguel y dar la conocida de manera permanente para todo el mundo. Yo creo que este año es importante para poner el listón alto, para recuperar la figura de Miguel y a partir de ahora tenemos que hacer un esfuerzo por dar la conocida de manera permanente por todo el mundo. Porque existe o ha existido durante demasiado tiempo y no hablo solo de Che. Una deuda moral con este personaje. Yo creo que existe una deuda. Fundamentalmente durante 40 años Miguel ha sido un proscrito y yo creo que después no se ha hecho todo lo necesario. Para darlo a conocer. Creo que este centenario era el momento de recuperarlo. Y creo que realmente tiene una trayectoria personal, una trayectoria de coherencia, una trayectoria de valores personales importantísimos que son, yo creo que lo que refleja la obra. La obra hay detrás un fondo importante y ese fondo es el que hay que trasladar a través de Miguel. ¿No tiene usted la sensación de que este año es un poco, y entiéndame la expresión un poco, de la resurrección de Miguel Hernández? Sin duda, yo creo que es una acción totalmente de resurrección, yo creo casi de nacimiento, ¿no? De renacimiento otra vez porque realmente estamos ahora conociendo mucha obra que no se conocía. Estamos dándolo a conocer a personas que habían oído hablar, que habían escuchado música, pero que realmente no sabían la trayectoria vital de Miguel Hernández y no conocían en profundidad el trabajo que había realizado. Yo creo que es un momento verdaderamente importante para Miguel Hernández, es un momento importante para su familia, es un momento importante para toda la gente que de manera silenciosa y callada, aquí tenemos a José Luis Pérez, que sí que ha trabajado sobre Miguel Hernández, que sí que lo ha estudiado, que sí que ha intentado probarlo, y yo creo que este es el año definitivo para que a partir de ahora Miguel sea uno de los grandes... Un reto fundamental para este centenario es el día después, es de qué manera se va a conservar todo el patrimonio legado de Miguel Hernández. ¿En qué están? ¿Y en qué están con historiadores como José Luis? ¿En la cátedra? ¿En qué otras actividades están? Bueno, fundamentalmente, en torno a la fundación que vamos a constituir aquí con la familia, queremos vehicular y queremos centrar a toda la gente como José Luis, a estudiosos, que puedan aportar y que ya han aportado mucho en torno a Miguel. Yo creo que un buen ejemplo es lo que se ha realizado a lo largo de todo este año. Este año, Serrat ha grabado su segundo disco y la apertura de la gira y la colaboración de la gira ha sido desde Elche para todos. ¿No se puede estar contentos de la gira de Serrat? Bueno, Serrat no se puede estar contento, no hay otra opción, ¿no? Porque creo que es un gran artista y además una persona entrañable, que es la que más ha dado a conocer a Miguel Hernández en el mundo a través de su obra. Y como eso, yo creo que tenemos que realizar exposiciones, tenemos que apoyar a jóvenes talentos, tenemos que ser capaces de que realmente en todos los centros educativos se estudie y se hable de Miguel. Creo que ese es el gran reto pendiente y que creo que no ha sido siempre posible. Eso se ha hecho de manera puntual y esporádica, pero creo que tiene que formar parte de la formación y de la educación de toda la gente, por lo menos en el mundo hispano. Y eso es fundamental y a partir de ese centro queremos hacer un esfuerzo verdadero de promoción. Nos vamos a saludar a Joan Manuel Serrat. La palmera levantina, la columna que camina, la palmera, la palmera, la palmera levantina, la que otea la manila, la meliterránea bella, la que atrapa la primavera, la plaga de primavera. La palmera pondrida, la que hará ya los luceros y se cívicos encajes de las nubes a los albos tan ligeros. Pues desde la capital de las palmeras saludamos a Joan Manuel Serrat que nos escuche desde las camas de Gran Canaria. Joan Manuel, buenos días, buen día. ¿Qué tal, buen día? Un saludo a la gente de Elche que está aquí. Un saludo a la gente de Elche. Oye, y Sole, que te quería saludar, ¿eh? ¿Cuál? Ah, y la Sole. ¿Cómo estás? Bien, que le he hecho. Cuanta gente y cuán buena. ¿Verdad? Qué bien acompañada. Oye, Joan Manuel, ¿estás satisfecho de la gira? ¿De cómo va la respuesta del público y todo? Sí, el público ha sido realmente el gran protagonista de esta gira. Es lo que ha mantenido a esta gira, lo que lo ha empujado, lo que le ha dado fuerzas y posibilidades con la seguridad grande. Su complicidad, su asistencia, su acuerdo, y, en fin, ha sido solo el público el que ha hecho que esto funcionara. Y pensar ya que esto se está acabando, pues me da, me da de rupe esta sensación extraña de la satisfacción de haber llevado a cabo aquello que quería y haberlo hecho en las condiciones que quería y con la respuesta que me ilusionaba. Y al tiempo también, pues esta sensación de que te estás corriendo entre los dedos ya, me quedan apenas tres, cuatro conciertos. En fin, pero bueno, las cosas están, todo lo que empieza acaba y viene casi bien a cabo. Ha tardado 38 años en cantar de nuevo con Miguel Hernández, pero ha valido la pena la espera, ¿no? Bueno, el proyecto empezó con mucha energía y con mucha ilusión para hacer cosas. Pasó momentos de dificultad y hubo que ir alimentándose mucho durante todo este tiempo para no decaer. Afortunadamente, desde que estrenamos, pues todo ha sido fantástico y entonces he podido realmente disfrutar de este proyecto. Pero eso, Joan Monero, lo que demuestra es que Miguel Hernández no acaba ahora, ni te va a acabar. Las canciones han renacido, nunca habían muerto, pues están bien vivas y las nuevas canciones van a durar dos treinta y tantos años. O sea que te veo con Miguel Hernández hasta la eternidad y un poco más. Bueno, el proyecto mío con Miguel Hernández también ahora y haré otras cosas, ¿no? Bueno, pues no porque quiera divorciar a Miguel Hernández porque, mire, vamos, yo llegué a hacer el segundo trabajo treinta y seis años después del primero porque hubo una relación que jamás se quebró. Lo cual no, y esto que me dedicara a hacer poemas de Miguel Hernández durante los treinta y seis años. Entonces me diría a otros asuntillos musicales y a escribir otras cosas y a manejarme por otros mundos, sin necesidad de tener que renunciar a ninguno de los anteriores. Sí, es lo mismo que pienso hacer ahora cuando termine, bueno, terminar, terminar, esto realmente terminará en malo porque me queda todavía hacer varios meses por el mundo. Pero el concierto, tal y como se concidió aquí, el Hijo de la Ruce de la Sombra, tal como se ha llevado a cabo durante estos seis meses, pues sí, este termina ya en Orihuela a final de mes. Muy bien, Jóbalo Serrat, queríamos mandarte un saludo, un abrazo muy grande desde aquí, desde el Che. Que te vaya bien esta noche en las palmas de Gran Canaria, lo que queda decirá. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta pronto, amigos. Gracias. Gracias.